mis amigas y amigos de youtube en esta ocasión haremos un vídeo especial contestando algunas preguntas interesantes que me han dejado en distintas redes en primer lugar vamos con jesly azucena quien me pregunta si cada quien tiene su propia manera de dibujar o tiene que hacerlo pues como yo lo hago bueno en caso de que tú sigas el canal y que te guste hacer los tutoriales y los ejercicios que tenemos aquí pues claro que es recomendable el tratar de que salgan lo más parecidos estás trabajando en base a un ejemplo pero al mismo tiempo también eso te ayuda a que después tengas la habilidad para desarrollar tus propios ejercicios y tus propias prácticas no tiene nada de malo el copiar absolutamente no tiene nada de malo el copiar te van a dar las herramientas para que después tú puedas crear sabes cómo es que sabes hablar en el idioma en el cual hablas es gracias a que estuviste escuchando repitiendo y copiando la manera de hablar de tus padres es lo mismo en el dibujo claro en cierto momento tú vas a ir desarrollando tu propia manera a través de otras influencias tus amigos etcétera bueno así funciona el dibujo tomamos un poco de todo y le hacemos un mix o mezcla que es tu propia interpretación así que adelante adelante a eso y bueno al igual que jesly también la trufa del perro me dice lo mismo no consigue ser constante que es lo que es consejo para avanzar no me supongo eso bueno yo pienso que lo ideal es ir de manera ordenada organizada paso a paso de forma gradual y sin mucha prisa toma este canal de youtube como un recurso y te sugiero que hagas lo mismo con otros a búscate los playlist y en este en el caso de este canal búscate el de dibujo básico ok vete a la sección de dibujo básico y trata de hacer los ejercicios desde lo más sencillo hasta lo más complejo también de acuerdo a tus propios gustos e intereses ponle pausa repite lo ves tras vez ubica aquellos ejercicios que te gusten más pero que también vayan de acuerdo a tu propio desarrollo hay muchas áreas en las cuales podemos crecer contraste asurado composición narrativa visual el uso psicológico de el color el manejo de la anatomía el manejo de la perspectiva el dibujo de escenarios en fin trata de plantearte aprender un tema nuevo cada semana y estar trabajando sobre de eso sin divagar demasiado porque muchas veces nos sentamos y a ver qué pasa trata de tener un plan un plan antes de sentarte a dibujar y no un plan de ese día un plan de la semana porque no a veces si te es posible y te parece bien pues bueno siempre ayudará que tengas una biblioteca de cómics sea virtuales o reales en las cuales te puedas inspirar y por muy simple que parezca de verdad que es importante que tengas un área de trabajo que te invite a dibujar que te invite a tener prácticas constantes y bueno nos vamos ahora con la pregunta de sandra montserrat quien me dice si va a seguir existiendo la revisión de portafolios claro que si mi estimada sandra pero será en la revista digital dibujando cómics y ahora les presento la portada del número 5 voy a seguir haciendo las revisiones en base a todas las participaciones que hayan llegado a la revista y por supuesto dando mis observaciones con respeto a todas y a todos los autores esta revista en principio es para darle promoción y difusión a los artistas que están empezando con muchas ganas con mucho talento pero también es para hacer una especie de escuela pequeñita con mucho cariño pero también tratando de ser lo más profesionales posibles entonces por supuesto que estos mensajes estas observaciones que van desde el respeto tienen la intención de mejorar como creadores audiovisuales la revista la puedes descargar desde mi página web www.ibanevski.net gratuitamente están todos los números y además puedes participar en ella si lo deseas la convocatoria de la revista se encuentra directamente en la publicación y bueno me dice mi estimada margarita gallardo que bueno en un mensaje un poco largo pero donde la cuestión es por qué no subtitular este canal bueno mi estimada margarita estoy pensando seriamente en crear un segundo canal un canal con contenidos en inglés yo no manejo tanto el inglés pero pues por qué no lo podemos intentar y además no no solamente por las personas que me llegan a escribir de eeuu y muchos latinos que manejan mejor el inglés sino que hay muchos mensajes de países un tanto extraños pero que agradezco el cariño que me tienen y los mensajes que me mandan singapur japón me han llegado mensajes de india de siri blanca de nepal de lugares raros pero que si puede servir este canal voy a valorar tanto la opción de poner subtítulos que no me gusta porque esa opción automática como que lo hace bastante random y bastante raro y mal como también por qué no hacer algunos vídeos con un inglés muy sencillo que es el que yo manejo bueno pues con la mejor de las intenciones pensaremos en ello y pues tengo la pregunta de aneluz y de andy que me preguntan sobre el libro de dibujo que estoy preparando así es mis amigas y amigos estoy preparando poco a poco cocinando a fuego lento un libro un proyecto que pues tiene como intención conjuntar lo mejor hacer una especie de resumen sinopsis de el taller de cómic que yo imparto doy cursos online de dibujo de caricatura quiero conjuntar todo lo mejor de estos cursos meter teoría meter prácticas ejercicios material inédito cosas nuevas que le voy a ir agregando que he visto que son importantes y generar un libro electrónico cuando estará listo muy pronto yo les daré la noticia a través de todas las redes por supuesto que estará disponible para todas las plataformas y pues yo lo que deseo es que este material o este libro pues pueda servir un poquito para todos los que de alguna manera no acceden a los cursos o no pueden llevar un curso en línea o tal vez simplemente quieren tener un material de referencia estoy preparándolo lo mejor posible para que tenga un poco de todo pero para que sea muy práctico que no se quede solo en la teoría entonces bueno el libro de Ivanovski estará muy pronto disponible mi amigo Camilo Vicencio me pregunta cuántos cómics tengo tengo miles mi estimado Camilo tengo un librero gigantesco que yo mandé construir especialmente lo puedes ver en mi video review de el estudio mi estudio tour que hice apenas recientemente y ahí puedes ver ese mueble gigantesco sobre el look y look te puedo decir y les puedo decir a todas mis amigas y amigos del canal que es una serie sobre el oeste hecha por un genial dibujante llamado morris bueno como saben a mí me gusta muchísimo dibujar vaqueros y dibujar el tema del oeste y mucho tiene que ver por look y look no solamente por él por muchas otras referencias pero con mucho gusto he preparado un video homenaje al gran morris creador de look y look y pues ya si es que en este momento no está ya en el canal muy pronto va a estar porque ya hice el video aquí está la ilustración que vamos a ver paso a paso en este video tutorial este video homenaje espero que les guste a mí me fascina el look y look y si lo vamos a ver en el canal así que petición cumplida y guanaco proud nos pregunta por qué la mayoría de las caricaturas sólo tiene cuatro dedos bueno esta pregunta no lo haces solamente tú me han llegado muchas preguntas similares así que pues bueno por esa razón tomé esta en específico sucede que en el mundo de la animación y de las caricaturas y todo esto lo que se busca a veces es optimizar tiempo entonces una forma en poder sintetizar el dibujo de manos que es muy complejo porque la mano normalmente tiene cinco dedos es reducirlo a cuatro tres dedos y el pulgar no es una regla como tal no tienes que hacerlo así de hecho puedes dibujar en estilo cartoon y ponerle cinco dedos como se puede ver y también puedes hacerlo con cuatro dedos depende de ti no hay una regla escrita lo cierto es que es más sencillo dibujar manos con cuatro dedos que con cinco pues por el simple hecho de que adelantas uno no por decirlo así pero mira tres dedos cuatro dedos cinco dedos lo importante es que sepas dibujar correctamente las manos y después ya podrás reducir el número de dedos y por instagram me pregunta john 23 13 qué consejo qué sugerencia le puedo dar a alguien que ha perdido su laptop con sus trabajos digitales y cómo puede no perder la práctica mi estimado john bueno gracias por tu pregunta mira en principio te diría que no te limite el trabajar digitalmente yo sé que una tableta es muy importante yo sé que es una gran herramienta de trabajo y que te permite no solamente aminorar tiempos sino también poder generar acabados con distintos materiales te economiza las cosas etcétera etcétera pero no es la única manera en que podemos dibujar menos cuando tu inquietud es no perder la práctica oye creo que es buen momento para desempolvar los lápices los rotuladores los pinceles porque no ese material que pues tal vez desde hace años y años cuando éramos pequeños lo usábamos para dibujar y nos divertíamos muchísimo porque no volver a divertirnos con el dibujo y esto es algo que yo animo a todas mis amigas y amigos que dibujan digitalmente con tabletas me parece fantástico pero también creo que es un buen momento para que volvamos a retomar de vez en cuando las herramientas tradicionales y bueno ahora vamos con una pregunta que me deja noemí noemí me mandó un correo electrónico preguntándome si era válido tomar una fotografía ponerla como fondo y calcar encima bueno esto se hacía antiguamente actualmente pues también se puede hacer digitalmente y sabes algo es un recurso pero yo no lo considero tan bueno para el dibujante en primer lugar porque el dibujante no es que haga una calca sobre la fotografía reinterpretamos y usamos la fotografía como una base para después nosotros darle nuestra propia interpretación y ponerle nuestro estilo pero si bien es cierto que no es lo que yo recomiendo si recomiendo mucho utilizar referentes fotográficos para hacer nuestra labor pero ojo ocúpalos para ubicar cuáles son las dimensiones las medidas la proporción del dibujo que vas a realizar si es muy bueno documentarse con fotos si definitivo lo recomiendo lo recomiendan los grandes maestros yo pues bueno soy un extra pero claro que si es muy bueno pero cuidando esto no calcar no tiene caso no te sirve de nada para que alguien quisiera una calca de la foto si tiene la foto no tiene caso documenta que sí pero dale tu propia interpretación y mi estimado tocayo iván gongora me pregunta sobre los lápices que yo utilizo bueno estimado iván y amigos y amigas del canal yo siempre recomiendo utilizar lápices h y pues hb para hacer el trazo ligero de boceto y si vas a definir tu dibujo lápiz utiliza lápiz 6b 4b o 2b nada más ahora me gustaría hablar también no solamente del tema de lápices es bueno que tengas buenos lápices sí pero también invierte en rotuladores permanentes preferentemente de línea negra y de línea o punta fina mediana y gruesa lo saben mis amigas y mis amigos que toman los cursos de dibujo online conmigo yo hago hincapié especial en el material no tiene que ser caro no tiene que ser excesivamente caro puede ser muy económico pero si es importante que te sirva específicamente para la práctica del dibujo también te vendría perfecto invertir en unas acuarelas líquidas que son de un color mucho más encendido muy rendidoras y también son económicas hazte de un buen set de materiales que te inviten a practicar que te inviten a trabajar que te den ganas de sentarte y desarrollar tus prácticas ojo mis amigas y amigos yo sé que es complicado a veces que es complejo la cuestión económica no se facilita siempre pero poco a poquito ve ahorrando ve logrando juntar tu equipo de dibujo y créeme que un buen material no solamente te va a motivar sino que también te va a permitir desarrollar tu potencial al máximo y bueno ahora tenemos a gonzalo ortega quien me pregunta mi opinión sobre el estilo de dibujo del maestro moebius por cierto quien quiera conocer un poquito del gran maestro moebius le recomiendo que vea aquí en este canal que es el canal de todos ustedes un vídeo especial de su estilo en realidad fíjense que algo que me parece muy interesante de moebius más allá de que su estilo lo consideren minimalista algunos y demás es que él ha pasado por un proceso de evolución durante toda su su trayectoria y así somos nosotros no tenemos por qué quedarnos estancados sólo en una parte podemos conocer muchos espectros del dibujo puedes conocer un poco de anime de manga de dibujo americano dibujo europeo realista caricatura cartoon y crear una fusión de cada uno de estos estilos y conocer qué es lo que te gusta más cuál es el camino que quieres recorrer yo le recomiendo a todos los dibujantes que conozcan de todos los estilos y ayúdate apóyate de todo para tomar referentes para tu propio estilo así es como se crea el estilo y de esto yo creo que vamos a hacer un tutorial próximamente y la última pregunta de este vídeo es de norma mainero quien nos pregunta quien me comenta cuál sería mi opinión acerca de cuál es el proceso para una ilustración bueno pregunta muy interesante que también se puede aplicar a el proceso de un cómic el proceso de una tira cómica el proceso de un manga etcétera bueno en primer lugar tienes que tener el concepto o la idea muy bien definido si no tienes un plan un concepto un argumento totalmente terminado como tal mínimo ten una especie de mapa de viaje qué es lo que va a suceder en tu proyecto algo general igual y no lo tienes súper definido bueno después de eso si conviene trabajar tal vez ya de lleno en el diseño de tus personajes diseñar los personajes significa no solamente hacer una hoja de modelo con todas las expresiones sino también su personalidad su caracterología yo después de eso lo que hago es aterrizar esas historias en un storyboard ok todos esos conceptos etéreos lo que puede pasar y no pasar en la historia y los protagonistas y demás ahora sí lo vamos a desarrollar en un storyboard que básicamente es poner en pequeños dibujos con sus narraciones lo que va a estar pasando durante el cómic durante el manga durante el libro ilustrado durante lo que sea esto se usa mucho en el medio del cine de la televisión de los medios audiovisuales pero por qué no te puede servir a ti para desarrollar tus proyectos y también tus pues sí tus ilustraciones ya que tienes la idea definida los personajes definidos y el storyboard o cómo se desarrollaría en bocetos tu historia tu cómic tu ilustración ahora sí procede a el paso de desarrollar el boceto o el dibujo yo te sugiero hazlo a mano a lápiz en papel es muy 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 reconfortante el hacer esos bocetos rápidos en papel y después tómale una fotografía y puedes llevarlo a cualquier plataforma digital para hacer el trazo la tinta el color ya digitalmente porque pues porque te va a facilitar mucho del proceso sin embargo si no tienes una tableta no te preocupes haz todo de manera tradicional no pasa nada que se puede hacer completamente yo los vídeos que tú ves en youtube una gran mayoría de mis vídeos en youtube son completamente a mano y les tomo foto y vídeo y todo y los mando todas las redes y no pasa nada así que que no te limite el no tener una tableta si la tienes que bueno pero que no sea eso un limitante por cierto amigas y amigos que hay un paso muy importante al final y no lo olviden darle promoción y difusión a su obra la obra y la labor de el dibujante el creador de cómic o caricaturas no termina con el dibujo eso era antes ahora tú tienes que asumir la responsabilidad de promover tu trabajo promoverlo a través de redes sociales a publicarlo en algún periódico local o nacional o en algún medio de comunicación donde tu trabajo se muestre en fin no olvides la última parte de la pinza para que se cierre ese círculo virtuoso de la creatividad y bueno también quiero decirles por último que pueden seguirme en mi página oficial de facebook ibanerski fanpage ahí podrán pues ver todo lo que voy subiendo a los últimos vídeos a veces subo dibujos e ilustraciones que nunca pasaron por el canal cosas inéditas cosas nuevas voy compartiendo las novedades lo próximo que sigue en este caso es la revista digital dibujando cómics número 5 que sale el 15 de abril para todos ustedes y pues bueno yo espero que ustedes quieran seguir esta esta página de facebook para que estemos en contacto ya no tengo ningún otro grupo más que mi página personal será un placer que pues se den una vuelta por ahí ibanerski fanpage y pues bueno yo voy a procurar seguir contestando las preguntas que me dejen en mis redes sociales tanto de youtube como de facebook así que por favor si tienes alguna duda sugerencia para que participes en otro vídeo más como este deja tus dudas y tus comentarios nos vemos y